Aguascalientes, estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana. Estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. El municipio de El Llano, conocido también con el nombre de Palo Alto, se ubica al oriente del estado de Aguascalientes y tiene sus orígenes en la época prehispánica. Como ya es sabido, la tribu que dominó por muchos años esta región fue la de los indios chichimecas, que se caracterizaban por ser nómadas y grandes guerreros, que defendían su territorio ante cualquier amenaza y a cualquier costo. A la llegada de los españoles, estos venían acompañados por frailes que traían la misión de convertir las creencias indígenas en las cristianas que ellos profesaban. Lo cual no fue sencillo, aún así, algunos de ellos lo lograron y recibieron como pago en agradecimiento dotes de tierras por parte de los reyes de España. Uno de ellos, del cual se desconoce el nombre, cedió todas sus tierras a su sobrino, don Rodrigo Rincón Gallardo, una vez en posesión de las tierras, don Rodrigo crea el mayorazgo Rincón Gallardo por todo el suroriente de nuestro estado, abarcando también territorio de Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Manda construir estancias para descanso y protección de las carretas que transportaban los metales que se extraían de las minas de Zacatecas y Aguascalientes y que iban rumbo a Querétaro y a la Ciudad de México. Así, en el año de 1850, comienza la construcción de la estancia de Palo Alto, la cual tardó 35 años en estar totalmente terminada. Don Rodrigo viene a México, se establece en Aguascalientes, empieza la construcción de lo que conocemos como Palacio de Gobierno, primer gobernador de Aguascalientes. Pero luego entonces, crea una serie de estancias a todo el poniente del estado. Y cuando llegan aquí a Palo Alto, ¿qué es lo que nos interesa particularmente? Yo quisiera ponerles este cuadro. Hagan de cuenta una tribu o pequeño grupo nómada de Chichimecas, establecido en Juan Grande, otro acá por Montoya, La Luz. Eran grupos que aquí permanecían y estos grupos se comunicaban únicamente cuando había un problema. Pero cuando llega aquí el hacendado o el patrón o el dueño de estas tierras a fundar esta estancia, pues llegaron y se establecieron en esta parte y trajeron este material, digamos, para construirla. Trajeron unos indios de la villa, pero con los indios de la villa que habían traído, pues no era suficiente. Entonces ellos necesitaban más material humano para poder hacer este trabajo. Ellos empezaron a querer domesticar a los chichimequillas, que también se les llamaba, de esta parte de la región. Y la forma como lo hacían era que dejaban unos pedazos de carne seca en mezquites donde los pudieran ver. Y entonces los indios poco a poco se fueron arrimando, poco a poco, hasta que tuvieron contacto con ellos. Cuando hubo ese contacto, entonces ya los enseñaron a trabajar. Empezó a construirse en el año aproximadamente 1850, el casco de la hacienda. 35, 36 años después ya casi estaba terminado. Lo que hoy conocemos como la casa grande, como el templo, las bodegas que tenemos acá a este lado, la lechería, el taller de herrería, los corrales, todo estaba construido. Llegó un periodo en que esta hacienda de Palo Alto llegó a ser considerada como el granero del estado. Puesto que de aquí salía todo el grano para mantener a todo lo que era el estado y parte de la zona del Bajío. Y escuché a mis abuelos y a los amigos de aquella época. Pues era aquí lo más tradicional era la ganadería. Pues agarrando pues todo de reses, bestias, todo. Y la agricultura. Aquí la casa grande, aquí donde está la primaria y la secundaria. Y todo lo que está aquí enfrente era el jardín. El jardín aquí de los patrones. Platicaba una señora que se llamaba Doña Lola, apellidaba López, abuelita aquí de Chón, aquella abuela sirviente aquí de los patrones. Entonces, pues ella se daba mucha cuenta de todo el movimiento. Y la hacienda estaba rodeada, ahí donde está la fábrica, había un vallado. Y de ahí para acá estaba todo acorralado, todo lo que es la hacienda tenía un vallado alrededor. Y las casas de los trabajadores de este lado del vallado. Y todo era un, pues podría yo decir, un corral, ¿verdad? Donde había las cuatro puertas, norte, sur, oriente y poniente. Y esas puertas, pues platicaban que a las nueve de la noche se cerraban y ya no había quien saliera para juez. Y el que entraba ya después de esas horas, pues tenían que llamarle la atención de donde venía. Entonces, todo eso, pues bueno, se vivía, pues bajo una orden de un patrón y de unos administradores. En tiempo de tunas, pues la gente también los mandaban a Juan Grande a pelar las tunas para la melcocha. Aquí el Salón Ejidal era el salón que también todavía hasta el momento se le nombra que el salón de la lechería. Porque allí almacenaban toda la leche y almacenaban la melcocha. Que después servía para el pago también de los mismos trabajadores. Porque tenía que pagárseles con maíz y frijol y el que quería un kilo de melcocha, pues también ya iba bajo la cuenta. El restaurante, el auditorio, pues eran las caballerizas, los mesones, les nombraban ellos que los mesones. Donde allí guardaban los carros de mulas, los caballos de montar para el trabajo de arrear el ganado. ¿Por qué está rodeado de un vallado? Ese vallado yo lo conocí antes que empezáramos a aterrarlo para ir fincando arriba de él, antes de que se llenaran de agua. Yo calculaba que tenía cuatro metros de onda. Y ceja de 70 centímetros así y así, y luego ya empezaba lo que era la piedra. Y él me contestaba que ese vallado era como una protección que usaban los españoles como en aquel tiempo. No había alambre de púas. Pues ahora sí que había tabique poco. La industria del tabique, de lo que conocemos hoy, como lo que es el bloc. Ellos tenían eso como defensa, como un fuerte, como un fuerte. De hecho, él me decía que si yo me fijaba, perdón. Todavía aquí a unos 10 kilómetros tenemos una hacienda que se llama la Hacienda de la Punta, Jalisco. Y aún conservan la tradición, aún en esta fecha, de que en lugar del alambre de púas, usan el vallado. Porque los dueños son todavía raíces de los españoles, de los madrazos. Bueno, pero eso es nomás como referencia. Entonces a mí me impresionaba mucho el por qué ese vallado. Y si nos ponemos a recorrer metro por metro ese vallado, precisamente es un cuadro que abarca desde el norte al sur. Del sur al poniente, del poniente al norte. O sea, es un cuadro, es un cuadro. Lo que es hasta ahorita el centro histórico. Ellos se defendían con eso. Y yo le preguntaba, don Chuy, y esas puertas que yo conocí, dijo, eran puertas de acceso. No cualquiera pasaba para adentro. Dice, de las puertas para afuera podía andar cualquiera. Pero de ahí para adentro solamente con una notificación del señor don Rodrigo Rincón y su notario que tenía. Solamente así entraba. ¡Gracias! ¡Gracias! El llano debe su nombre gracias a que está localizado en un relieve llano, limitado por lomas en las partes oriente y poniente, con la sierra de Tepesalá en el norte y con el cerro de los Gallos y la ex hacienda de San Bartolo en el sur. Fue el 27 de septiembre de 1881 que se vino una torrencial tormenta que hizo romper el bordo de una gran toma de agua de la hacienda, ocasionando grandes perjuicios a los campos de agricultura. Esta hacienda llega a tener ese esplendor, puesto que lo que era la agricultura, lo que era la ganadería, había cabezas de ganado. Interminables. Las tierras eran, digamos, muy productivas en aquel tiempo. Entonces, las bodegas que aquí tenemos al escala siempre estaban llenas de maíz, siempre de frijol, que era lo que en aquel tiempo se producía. Una cosa muy importante que tenían los patrones, que de los ojos de agua aquí que se nombran Mastranto y el Saucito, pues ellos traían su agua desde allá. Había, podría yo decir, caños, ¿verdad? Que estaban tapados con ladrillo arriba, eso es salida de agua. Entonces, ¿para qué? Para que se tuviera aquí el servicio de ese líquido. Aquí enfrente había tres pozos, aquí en el patio, digo, ahí en la calle. Tres pozos que de allí estaban también descargando. Uno de ellos tenía su papalote, donde yo creo que era el que trabajaba para tener el agua acá hasta arriba de los pisos. Y esta casa grande la conocí, pues hay chiquillo, traveseando, muy bonita. Las piezas tenían por dentro una pintura, pero una cosa chulada. Sería como de, pues una cosa como de papel o de garra, algo así yo me imagino, porque pintura, pintura así como la que hoy usamos, como que no. Me dan todo, todo, todo muy bonito. Había cuatro puertas. Cada puerta tenía su, su portero. De hecho, cada portero tenía su cuartito. O sea, no estaban a la intemperie, estaban allí de planta. En cuestión de la, de cuando se pusieron esas puertas que yo menciono, eran unas puertas, eran hojas de mezquite. Cada hoja tenía dos metros, casi tres metros de largo. Y dos, y las otras también, la otra también, o sea, eran seis metros de puerta. Tres y tres. Eran, que serán como unas soleras, pero de clavos hechizos. No eran tornillos como las que hoy por ahí encontramos. Eran de, de clavos, clavos, clavos que doblaban. Cuando atravesaba la madera lo doblaban. Pero eran clavos cuadrados. No eran redondos como las que por ahí conocemos nosotros, ¿verdad? Y con una macicés, que nosotros estábamos chiquitos. Ahí nos, nos divertíamos jugando arriba. Esas puertas, a la fecha, yo me da la tarea de buscarlas a ver quién las tiene para, pues para, inclusive, tener una foto, ¿verdad? Y presentarlas porque tienen su historia esas puertas. No, no he logrado yo. Lo único que he investigado es de cuando se pusieron, en ese año, se pusieron esas cuatro puertas. No sé si para que los que de veras quieren enfocarse a la historia de la hacienda, ahí está un dato importante. En esa fecha, en ese año, se pusieron las cuatro puertas. Tal vez no en ese mes, no en ese día, pero en ese año. Del gran mayorazgo de Rincón Gallardo, se tuvo que vender una fracción por deudas adquiridas y que no fue posible liquidar. Por tal motivo, se vendió lo que después se llamaría Rancho el Castillo, que constaba de 40 solares. Cosa curiosa es que los dueños solo fincaban los frentes y la parte posterior no tenía vallas. Un señor, ¿verdad?, que llegó aquí a la hacienda como trabajador en el año de 1811. Aquí se casó, aquí nacieron sus hijos. Rafael Trujillo nació en el año de 1857, pero tuvo que emigrar a la ciudad de Aguascalientes. Esto debido porque, en aquel entonces, la hacienda de la Tinaja fue desamortizada y fue vendida al señor Manuel Cardona en la cantidad de 32 mil pesos. Después de esto, el dueño que le siguió fue el señor Plutarco Silva, que estuvo como dueño de la hacienda hasta el año de 1915. Después de 1915, ¿verdad?, la hacienda fue vendida supuestamente a un gobernador de Aguascalientes. Ese gobernador, ¿verdad?, no era católico, por lo cual quería deshacerse de la imagen de la Inmaculada Concepción que en aquel entonces se veneraba en el pequeño templo de la hacienda de la Tinaja. Los habitantes del rancho del castillo, ¿verdad?, le solicitaron que se las dejara, pero él no quiso. La subió a una carreta para llevársela y deshacerse de ella, pero cuando estaba la imagen arriba de la carreta, los animales, ¿verdad?, que estiraban la carreta, no quisieron arrancar y tuvo que dejarla. Dijo, no cabe duda, esta mona se quiere quedar aquí en la Tinaja. Y la dejó, se las vendió. Después de eso, ¿verdad?, la imagen fue trasladada a la comunidad de la Tinaja. Antiguamente, ¿verdad?, no se llamaba la Tinaja. Según documentos que hemos recabado, ¿verdad?, se llamaba Rancho del Castillo. El señor Rincón Gallardo empezó a vender, no eran lotes, eran solares. Eran en total 40 solares con grande extensión de terreno, ¿verdad?, pero los dueños empezaron a fincar hacia los frentes, dejando sin fincar las partes de atrás. Es por eso que la comunidad, ¿verdad?, no tiene un trazo, podríamos decir, que lo haya trazado algún ingeniero, sino que fue algo de aquel entonces, ¿verdad?, porque así estaban trazados los solares. En total, ¿verdad?, fueron más o menos como 35 fundadores de lo que era antiguamente el Rancho del Castillo. Ahora, ¿verdad?, lo conocemos con el nombre de la comunidad de la Tinaja. El nombre de la Tinaja, como ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, la Tinaja es una vasija de barro, ¿verdad?, como una olla, pero con una entrada de agua, ¿verdad?, amplia, y esa es una tinaja. Y tomó el nombre también de eso, ¿verdad?, debido a un estanque que se encuentra en la hacienda, ¿verdad?, en forma circular. De ahí le proviene el nombre de la Tinaja. En este provinciano lugar también habitaron tribus chichimecas y aún quedan algunos vestigios del Camino Real y una presa con mucha historia. Esta presita de los novios está precisamente a un costado de lo que era antes el Camino Real de la hacienda Ciénaga de Mata a Aguascalientes. ¿Por qué la presita de los novios? Anteriormente se le llamaba la presita reventada, pero se le cambió la presita de los novios en base a que cuando se casaban los novios de la comunidad en Calvillito, en esta parte, se reunía la gente para esperarlos y de aquí se iban hacia la casa del novio acompañados con música de viento. De la época prehispánica tenemos pocos datos, pero las pocas evidencias que tenemos nos indican que por aquí pasaron las tribus chichimecas. Otra de las comunidades nacientes en la primera mitad del siglo XIX fue la de Sandovales, que gracias a la iniciativa del Padre Carrillo, que adquirió estos terrenos y fundó el pueblo, también se promovió para asentar en este sitio los poderes eclesiásticos de aquellos tiempos. La hacienda, pues, era del señor José Cuellar, aquí. A él le quitó la hacienda y entonces se la dio a una hija y la hija le vendió al padre que estaba aquí, Carrillo, y él fue el que fraccionó. Vendió todo el casco de la hacienda, lo fraccionó. Aquí se sembraba maíz y frijoles y además tenía su hacienda con su agua potable desde el pozo hasta la casa y tenían su panadería, su tienda de raya, su talabartería y su fábrica de vino, también tenían una fábrica de vino. Me platicaban unos señores que les traían la fruta para hacer el vino desde la hacienda de Lobo, traían granada para la fábrica de vino. No, 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 no. Sandovales de arriba Sandovales de Mier No sé por qué será Porque está dedicado Este es el nombre Del padre Mier En esta parte de arriba Que ya existen allí Existen allí ruinas En lo que era la casa grande En la parte de arriba En la parte de abajo En la parte de arriba Había unas familias Que los Platicaba mi abuelo Las Medinas Que eran los dueños Sandovales de arriba Sandovales de Mier Eso no existe No recuerdo Que el nombre Tenga allí De Y aquí abajo Pues es lo que Les gusta lo que era la sienda Está aquí lo que era Lo que es la presa La presa Tiene una fecha Allí en el albordo Que se construyó En 1842 La que ya La otra de la presa Está una A producto Que tiene fecha 8 de abril En 1892 Está ahí la fecha En el cuarto Que era donde Tiene nava problema Para la casa grande Y lo que hay allí La casa grande Estaba aquí sentada Aquí a mis espaldas En la casa grande Tenía allí La casa grande Existía allí Un tubo Que hemos descubierto De fierro Está acá arriba Está lo que es ducto Y no había Una pila Que ya es La pila A mi abuelo Que está llena de agua Para la casa grande Aquí hay unos rojos De agua aquí abajo Que es un agua azul Esa agua no se encuentra En ninguna parte Que en el llano En poca parte De la corrupción Que hay Esta agua que hay aquí Más allá en el suya tal Los arrieros Y los azulitos Que tiene ese nombre De azul Porque es donde Hay la voz En la misma agua Esa agua azul Es una agua azul Azul claro Fría Fresca Y esa agua Esa es la que tiene Aquí para la casa Es una grande El primer párroco Carrillo Que vino y trajo Un poco de sensibilidad A la gente O más bien La intención De sensibilizarla Y Fue el que comenzó Esa lucha En aquel tiempo Palo Alto No era No era La parroquia Los poderes religiosos Estaban en lo que Nosotros conocemos Hoy como Sandovales Allá era La parroquia Palo Alto O la iglesia De Palo Alto Era simplemente Una capilla Con el tiempo Los poderes religiosos Se trasladaron Aquí a A lo que es La hacienda Y aquí se hizo La parroquia Llegando como Primer párroco El señor Don Juan Juan Torres Que digámosle Que ellos eran Los únicos Que mantenían Un archivo Más fiel De lo que había sido Esta tierra Estos señores Fueron Guardando archivos Desde los Tiempos antiguos Lo guardaron Hasta nuestros días Pero Pero luego Saben que Se dio otro fenómeno Este También los padres Que vinieron También empezaron A llevarse cosas El que no se llevaba Un cuadro Se llevaba Un retrato Se llevaba Este libro Se llevaba El otro libro Y señores Otra vez El saqueo Llegado el Movimiento Revolucionario En el municipio De El Llano También hubo Algunos acontecimientos Aislados Pero importantes De los cuales Conoceremos Los de La Tinaja Y Sandovales En este monte Era donde Andaban Donde se Suscitaron Los enfrentamientos De De aquel entonces Sobre este Camino Real Existe una tumba De un soldado Que sepultaron En la iglesia Contamos Con dos Dos campanas La primera Una que fue Fue fundida A petición De los Habitantes De aquel entonces Del rancho El castillo Esa campana Estuvo Acá en la hacienda En esa época De la revolución Le dieron Un balazo Y se le hizo Una perforación Lo cual Ocasionó Una coartadura Y Por ese motivo Ya se dejó De sonar También contamos Con una pequeña Campana Que fue Fundida En San Miguel De Allende Esto Con Con casquillos Que fueron Recolectados De todo el monte Con casquillos Y monedas Que recolectaron Entre la comunidad Esta campana Estuvo También En la antigua Iglesia De la hacienda Y También Tenemos Evidencia Que existieron Dos escondites Donde Escondían A las muchachas Para que no Se las Llevaran Un escondite Lo tenemos Ubicado En un rancho Que se llama Las Majadas Y otro escondite Lo tenemos Ubicado En una casa De la comunidad De La Tinaja Me platicó Mi papá Que él estuvo En tiempos De los villistas Él vivía En una casita Aquí en San Francisco Y dice Que ahí en San Miguel Se apasionó La La brigada De Carranza Y aquí En Estaba él En San Francisco La de Villa Y dice Que él Alcanzó A ver Ese agarre Ese agarre Que tuvieron Aquí Y dice Que ya Cuando se fueron Pues quedó Mucho Tiradero De animales Muertos Y hasta Cristianos Dice Anduvimos Echando a las norias A los bayados Los animales Enterrándolos Y juntando Hasta rifles Y parques Dice Yo hasta me quedé Con un riflito Que me duró Muchos años Y eso sé Lo que él Me platicaba Pero allí Allí fue Un Fue cuartel Allí El rancho De nosotros Allí Estuvimos Muchos años Allí fue cuartel Tenía hasta Al alto Un pedazo De una esquina Caída Que le había dado Una bala De cañón Un golpe Desde el año De 1926 Y hasta el año De 1929 En México Se gestó Un conflicto Armado Entre el gobierno Del presidente Plutarco Elías Calles Y milicias De laicos Presbíteros Y religiosos Católicos Que se resistían A la aplicación De la legislación Y políticas Públicas Orientadas a restringir La participación De la iglesia Católica Sobre los bienes De la nación Así como De procedimientos Civiles Se conoció Como la guerra Cristera En la cual Once estados De la república Registraron Sangrientos Enfrentamientos Me platicaba Un gran amigo Que se llamó Don Isidro De Lira Que cuando Entraron Los cristeros A Pues sería Apoderarse Aquí De lo que había En la hacienda Trajeron Un armamento De Aguascalientes Y la gente Que estaba aquí Ya lo estaba Esperando Se afortunaron Unos arriba Del templo Otros En el salón Ejidal Que le hicimos Otros Aquí en la casa Grande Y cuando Entraron Aquí por la puerta De Del poniente Que está Aquí a este lado Cuando entraron El mismo Puertero Cerró la puerta Con candado Los estaban Esperando Y por eso Dice el señor Por eso Ganaron ¿Verdad? Porque él Dice que Él en ese tiempo Pues era un Jovencillo De unos 15 16 años Cuando hubo Ese enfrentamiento En todos Los que estaban Allá arriba Del templo Pues Todos Lo estaban Agarrando Para abajo Entonces Cuando estuvieron Corriendo Que se sintieron Perdidos Porque No esperaban Esa emboscada Pues El que iba Acá Para el lado Del sur Que llegó A la puerta Que estaba Cerrada Pues Ahí Se arrendó Y Ahí murió Y otros Salieron A la carrera Por donde Les dio Licencia Y Pues Dice Algunos Morirían En el monte Otros La librarían Quien sabe Y otro día Pues ya En el carro De Lechero Que decían Volvieron A poner Las armas Y se las llevaron Lo único Lo único que sé Es que aquí En Juan Grande A donde Actualmente Por ahí Se encuentran Algunos pastores Hacia el lado Norte Está un cerro Que le decimos Bueno Lo conocemos Por el cerro De la Mesa De la Vaca Ahí está Una cueva Que le decimos Que la cueva Del Pirulito ¿Cuál es la historia De allí? Esa me la platicaron Algunas personas Que tuvieron que ver Con la cristian Gente de Santa Rosa Que venían Muchos soldados Muchos de la Del gobierno A combatir Algunos cristeros Que estaban Afortinados En las negritas Asientos Resulta que Esa persona Esas personas Iban para allá Por el camino Que actualmente Es la terracería Que Bajo en Grande En esa cueva Del Pirulito Que le decimos Según dicen Y hay gente Que aseguran Que allí Se escondió Un cargamento De armas En aquel tiempo Pues el 3030 Que era el más famoso Y resulta Que los cristeros Allí pusieron Un vigilante Tú cuidas aquí Este cargamento De armamento Y de aquí No te muevas Pase lo que pase Andamos en que Vamos a matar O nos matan Esa era la ley Del cristero Te mato O mátame En fin No, pues que ahí Lo dejaron Este señor Cuenta la historia Que iban los señores Del gobierno A caballo Cuántos serían Quien sabe Iban Por todo Lo que es el camino En ese tiempo Era camino Ahora ya está Arrasería Que este señor Que dejaron de vigilante Pues No usó mucho La inteligencia Y les empezó A disparar Como no queda Muy alto Pero queda Pues de a tiro Y como estaban Pues Él les empezó A disparar No, pues Le contestaron Los del gobierno Sin saber Quién era Simplemente Se defendieron Creyeron Que era una emboscada Porque Pues era una pura persona Como que era De donde provenían Los balas Y lo tumbaron Y ellos Siguieron su camino Y según Lo que yo He sabido Es que esa persona Supuestamente Se aparece Que otra persona Que otra persona Quinta Ya ahorita de los que anduvieron en eso, ya no hay ni uno. Ya todos murieron, ya. Mi mamá me platicaba que mi papá se iba a seguir al enemigo y los dejaban aquí. Y yo ya con nosotros, ya ando con yo, con Chiqui y con el otro en los brazos. Dijo que sufrieron mucho y que mi papá, como era gallo de la defensa, se lo llevaban él y José del Gau y un señor que se llamaba José Picharte. Fian los que andaban por ahí persiguiendo el... Acá por la del Cerro de los Gallos y todo eso anduvieron ellos persiguiendo al enemigo, para retirarlos porque si han llegado el enemigo en ese tiempo aquí, no tenían, no tenían rifles aquí, nada, pues venían desde el rancho. Un día antes, mandaron, el general de la O.M. mandó el armamento aquí y otro día venían los cristales ya con fin, pues a matar a la gente que estaba aquí, pues ni como que venían a correr, venían a matarlos, nomás que ahí se agarraron en un tanque que está ahí que le dicen tanque a las oscuras. Ahí se quedó en el primer agarre. Ya de ahí se vinieron la gente y aquí se vino para acá ya a cuestionarse aquí en el rancho. Y nomás un puro cuerpo de nosotros, nomás uno de la defensa murió desde aquí, uno que se llamaba Pedro Gómez, fue el único que murió desde aquí. Y yo de ese no doy cuenta porque mi mamá platicaba, yo para qué le voy a decir que yo tenía dos años, dos años que salió uno, nada. Aquí no había casi Giraldo, había una pieza que le hicieron que la cooperativa. Allí era un delirio que se quedaban las mujeres allí en esa dicha cooperativa. Era lo único que había de barda, de adobe. Y ahí para acá eran puro jacales. También, verdad, la comunidad tuvo la desgracia, por decirlo así, de haber padecido los ataques de la Revolución Cristera. ¿Por qué? Porque en aquella época, verdad, se mandaron cerrar varios templos, verdad, donde no daban permiso, verdad, que se celebraba misa, ni ningún culto religioso. Las únicas partes, verdad, donde se celebraba misa, verdad, pero eso con un permiso especial, fueron en las comunidades de Sandovales, Calvillito, Palo Alto y La Tinaja. Lo de mi tío, me platican, verdad, que él estaba muy jovencito y que le decía a mi abuelito, Agustín, ¿a dónde vas? Y a él, pues bueno, le gustaba la lucha y que decía, no, yo no dejo solo a Julián Guerrero y a todos mis demás compañeros. Y sí le tocó la mala suerte que lo colgaron en la hacienda de los campos y al parecer fue un padre. Consolidado el agrarismo, los hacendados no tuvieron de otra y se vieron en la obligación de ceder sus propiedades. Por supuesto que no fue fácil dejar un patrimonio construido a base de trabajo y esfuerzo durante muchos años. Sin embargo, se dirigieron a sus leales trabajadores y les decían. Yo me voy. Todo lo que está aquí es de ustedes. Aprovechenlo. Y él se va. Los potreros llenos de ganado. La hacienda en todo su esplendor. El indio le tenía tanto respeto al patrón que se ve imposibilitado porque no se sentía con la seguridad ni siquiera de tomar nada porque él decía, es del patrón. Pero entonces aquí se da otro fenómeno social en la construcción de este pueblo. Empezaron a llegar familias que no eran originarias de aquí. Pero como estas familias no habían tenido contacto directo con el patrón, no habían labrado esta tierra. Entonces estas familias dijeron, bueno, pues entonces nosotros sí vamos a agarrar. Y ellos empezaron a tomar las cosas. Esta casa grande fue violada, fue devastada, ultrajada, hasta casi dejarla en ruinas. La gente de aquí no supo o no hubo alguien que les dijera, oigan, vamos a conservar esto. No sé si qué es lo que pesaba más, si era la necesidad o era la ignorancia de la gente. Venían y la saqueaban, la saqueaban, hasta dejarla totalmente destruida. Los archivos que nos guardaban tanta historia fueron también destruidos por la gente. De esta manera nacieron los ejidos en todo el territorio de Palo Alto. Con diferente número de pobladores y diversas dotaciones de tierra por ejidatario. Como es el caso de los ejidos de la luz, los conos, Santa Rosa y Ojo de Agua de Crucitas. El ejido de la luz se dotó el 26 de abril de 1925. Con una ampliación de 100 mil, 108 hectáreas, para 56 ejidatarios en esa época. Primero la hacienda hizo aquí unas viviendas para los peones de la misma hacienda, para los trabajos que se originaban aquí en la región, para que no fueran y vinieran hasta la hacienda de Palo Alto. Esto posteriormente se hizo elegido por petición de las mismas personas que vivían aquí. Pues yo creo que la hacienda se quedó dolida con la repartición del ejido. Hubo un encuentro entre los ejidatarios y los peones de la hacienda todavía. Y fusilaron a nuestro líder agrario, el señor Germán Espinosa, el 9 de abril de 1927. Esa escuela la hicieron nuestros primeros fundadores del ejido, ellos hicieron los adobes, los pegaron. Le llamamos aquí de cariño la escuelita, todos, toda la gente así le llamamos. Había un cono que hizo la hacienda grandísimo. No, no más que no, yo busqué por aquí con los compañeros una foto y no, no, ya no existe una foto, pero estaba... Es un cono, no sé cómo le llamarían ustedes ahora esas construcciones, pero ahí se daba el cine, se hacían los festivales también de la escuela, se hacían las fiestas también del 20 de noviembre ahí adentro. Sí, cabía ahí en aquellos años que el ejido no era tan grande, cabía toda la gente allí. Allí gustaban las familias de los acontecimientos que se festejaban en aquellos entonces aquí en el ejido de la luz. Está allá en el corral grande, en la entrada, no más que ahorita ahí tenemos un salón ejidal. Se lo prestamos al municipio para que pusiera un taller de costura para que se ayude la gente. Esta comunidad de los contos empezó a surgir, sería como en el 26 haber sido, a través de las gestiones que se hicieron, porque la dotación que hicieron para los ejidatarios cuando ya dotó la tierra, aquí nos tocó que la dotación de la tierra, ese mes que la hizo ya don Lázaro Cárdenas, en el 1929. Pero antes del 29, pues se hicieron las gestiones, por eso me imagino yo que haber sido por ahí como el 27, 26, cuando se inició, que empezaron las gentes, los mismos peones de la hacienda, a gestionar, a quitarle fracción de tierra a la hacienda. El ejido fue dotado para 61 ejidatarios, pero no estaban completos, fueron menos de 61 ejidatarios, 60. 60 ejidatarios más la parcela de la escuela que fueron 61. La comunidad empezó con 25 gentes, y luego no más que 25, unos se iban a combatir al enemigo, y unos se quedaban cuidando aquí a las mujeres, porque aquí dejaban a todas las mujeres, y aquí entonces se quedaban, desde la mitad del rancho para allá, había gente de la hacienda, y venían a hacer las travesuras a la gente que se quedaba. El principio de la fundación aquí de Ojo de Agua de Cruzitas, se hizo la solicitud para el ejido, en 1933. Entonces estaba de gobernador Enrique Zornio Camarena, entonces él quedó de interino del profesor Don Manuel Carpio. Pero como él falleció en un accidente, entonces le dieron el cargo a don Enrique Zornio Camarena, y él fue el que dio la aprobación para que se hiciera aquí el ejido, en 1933. Y el mismo 1933, dieron la aprobación para que se hiciera el ejido aquí. Cuando venían a dar la definitiva fue en 1937. Pues aquí lo estaba lleno de ganado, y como les digo, en esas casas que estaban ahí, ahí cultivaban toda la tuna, porque aquí eran montes desde el cerro, hasta allá está elegido el terremoto. Eran montes pesadísimos, aquí todo esto, todo esto aquí alrededor, eran habitaciones de las gentes que venían a trabajar, a pelar las tonas, a juntar nopal, a hacer el servicio que se necesitaba aquí. Y era en lo que utilizaban aquí todo este monte, porque sí era mucha gente la que se ocupaba aquí. Y según dicen, verdad, que aquí, este aquí se llama Las Placitas. Dicen que anterior le pusieron Las Placitas, porque aquí era un comercio muy grande. Aquí le pagaban a la gente de un rancho que se hacía allá en Juan Grande, otro que se hacía en el aguacero, otro que se hacía en el terremoto, y aquí ocurrían todos los sábados a que les pagaran su trabajo de ahí, de la peladera de Túnez y todo eso. Por eso aquí se llamó Las Placitas. Palo Alto fue por mucho tiempo ejido. Durante 30 años lo dirigió el mismo representante, y hasta 1992, en la administración del ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega, como gobernador del estado, se autorizó en Cabildo la elevación a municipio, siendo el segundo más joven del estado. De los fulgores de la hacienda, solo recuerdos quedan. Un casco restaurado, caballerizas que ahora son un auditorio, talleres y casas de administradores y caporales que ahora son comercios, las vastas huertas son escuelas. La pequeña iglesia que se encuentra frente a la Casa Grande es de estilo neoclásico, y dentro se encuentran sepultados en tumbas de granito blanco los restos de Rodrigo Rincón Gallardo, hacendado y exgobernador de Aguascalientes. Junto con su esposa e hijos, este templo alberga a la patrona del lugar, la Virgen de la Luz, que data de 1921. Pero lo mejor de todo es que sus habitantes siguen siendo gente noble y trabajadora, con sus creencias y tradiciones, orgullosos de que conozcamos la historia de El Llano. La historia de mi tierra. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.